Todos nos conocemos muy bien, a Omar lo tuvimos de compañero, te puedo decir que es de ventaja y de ventaja porque sé que es un excelente jugador, se mueve muy bien, él también nos conoce a nosotros, entonces nosotros tenemos que estar muy atentos con los movimientos que él intenta hacer y estar muy cerca de la marca. La verdad día a día hay pocos jugadores que trabajan como él y sí es una pena que aquí no le ayudo tan bien como él se lo merece. Pues mira, yo creo que presionó porque también jugó en Chivas, entonces también Chivas es un equipo muy grande, yo creo que son rachas que pasamos los jugadores y desafortunadamente no se le dio una muy buena racha aquí, igual no tuvo tanta continuidad cuando él llegó y yo no estaba, pero igual también pasó por eso. Sí, tenemos una prueba muy complicada el sábado, Atlas es un equipo que viene haciendo las cosas muy bien, pero tenemos que salir a ganar como sea, necesitamos sumar de tres puntos, se vienen seis finales para nosotros de liga y el de copa también vamos a jugar a muerte. Y bueno, así estamos mentalizados, tenemos ganas de sacar esto adelante y estamos trabajando muy fuerte para eso. Sí, siempre adelante, bueno, jueguen desde cantera, que juegan muy bien, la verdad que ahorita se armó bien y están en segundo lugar. Yo creo que como lo dije va a ser un buen parámetro para el sábado y va a dar el saque triunfo. Estamos a tres puntos del octavo, creo, séptimo, y estamos a un partido, o si ganamos y quedamos arriba nos ponemos en zona de calificación. Que ahora sí tratar de no perder y seguir con el triunfo.